Luis Redondo recibe rechazo unánime por negarse a introducir al Pleno del Congreso, renuncia de Nasralla, abrogándose poderes que no le da la ley. Autoritarismo de Mauricio Oliva se reencarna en Luis Redondo, dicen analistas al advertir que sus acciones pueden dar paso a un juicio político. Cinco ejes relacionados con la justicia, la libertad económica, la educación, salud y administración pública es la apuesta de promotores de la Tercera República. Informe sobre accionar de exfiscales presentado en el Congreso pide intervenir dirección de lucha contra el narcotráfico, suspender a Soraya Calix e investigar a Óscar Chinchía. Xiomara Castro se reúne con la nueva presidenta del COEP, Anabel Gallardo, para entablar diálogo. La Corporación Andina de Fomento dona 250 mil dólares para la construcción del hospital en Roatán y ayuda humanitaria a la isla. Poderes ejecutivo y legislativo ignoran cuestionamientos sobre violaciones humanitarias en el estado de excepción, aprueban nueva prórroga y lo extienden a los 18 departamentos del país. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. A la medianoche del miércoles el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó ante la Cámara Legislativa un análisis técnico jurídico sobre la renuncia del designado presidencial Salvador Narrada, invocando como causa justificada su pretensión de participar como candidato a la presidencia de la República en los próximos comicios electorales. El titular del Congreso, en su análisis jurídico, invoca varios artículos de la Constitución, convenciones de derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicando que en su deber de proteger la Constitución no podía someter al Pleno ni darle trámite a esa solicitud porque la petición violenta la Constitución y los artículos pétreos. Bueno, y la polvareda que esto ha levantado. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 25 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan pospago de 26 dólares con 99 centavos y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. Como un hecho arbitrario, sin fundamento jurídico y plagado de errores ortográficos, califican los juristas el análisis técnico jurídico leído la madrugada de este jueves por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para no someter al Pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla. Los expertos dicen que Nasralla nunca ejerció la presidencia y que el fundamento de Redondo sobre este punto es inválido porque no aplica al designado a quien se le están violando sus derechos políticos y que este está habilitado para correr por la presidencia de la República. La voz autorizada del exfiscal general del Estado y exsecretario de Transparencia en Mundo Orellana calificó de arbitraria la decisión del presidente del Congreso Nacional al negarse a someter ante el Pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla. Él debió darle trámite a la solicitud para que fuese conocida por el Pleno del Congreso Nacional. El Congreso Nacional tiene facultades para decidir si acepta o no acepta, pero ni la Junta Directiva ni el diputado presidente de la Junta Directiva tienen facultades para tomar decisiones sustituyendo el Pleno del Congreso Nacional. El también exdiputado dijo que entre sus conocimientos jurídicos no encuentra ningún criterio para no otorgarle la renuncia a Nasralla. Es una decisión arbitraria definitivamente. De cualquier punto de vista que se analice es arbitraria. Este reconocido analista considera que hasta los errores ortográficos cuentan para respetar un argumento jurídico que a simple vista deja ver equivocaciones de procedimientos malintencionados en alusión a los presentados por el titular del legislativo. Muy poco respeto merece desde el punto de vista técnico una opinión jurídica que esté presente con errores de ortografía. La palabra pretensión, por ejemplo, que encabeza esa opinión, esté escrita con letra C cuando se escribe con S. Y luego lo que hemos visto es una serie de errores de procedimiento malintencionados. La atribución número 12 del artículo 205 constitucional claramente establece que es el Congreso el que resuelve si acepta o no una renuncia al Pleno. Por supuesto, el Pleno. Y esta situación es tan informal que no requiere ni la sanción del Ejecutivo ni puede vetarla. El presidente del Congreso Nacional a la medianoche del miércoles en un análisis jurídico argumentó no someter al Pleno ni dar trámite a la solicitud de renuncia de Narrala porque violenta la Constitución y especialmente los artículos pétreos. Sin embargo, este constitucionalista desvanece los argumentos del redondo. El presidente del Congreso Nacional ha hecho una interpretación restrictiva de la Constitución y creo que ha ignorado algo muy importante, que es el principio pro persona establecido en el artículo 59 constitucional y este implica que cuando existan varias interpretaciones sobre un derecho, se debe de aplicar aquella interpretación que sea más amplia, aquella que protege más a los derechos. En esos mismos términos se pronuncia este profesional del derecho respecto a las explicaciones del titular del Congreso Nacional. No hay argumentos válidos y ahí hay dos vías a considerar. La primera, que además él plantea en la opinión, la primera es lo que expresamente dice la Constitución. Él confunde o trata de poner en el mismo lugar la figura designado con la de presidente de la República y la Constitución claramente la separa y además establece restricciones aplicables a cada cargo de forma diferente. Por ejemplo, en el caso designado, la Constitución solo plantea dos cosas. Una es que es el pleno el que puede admitir o no la renuncia. Eso no lo puede hacer un presidente, por ejemplo. Y además que la renuncia del designado tiene que darse a más tardar seis meses antes de las elecciones generales. Si se da, por ejemplo, después, ahí sí puede estar inhabilitado. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, dijo que el análisis jurídico del presidente del Congreso pudo servir para el debate, pero no para negar el derecho a los diputados a deliberar sobre la decisión de aceptar o no la renuncia del designado presidencial. Mario Holanda, Telenoticias. La edad y la contextura física es lo único que diferencia a Luis Redondo de su antecesor, Mauricio Oliva. Estiman algunos congresistas al indicar que Redondo está siguiendo los pasos autoritarios y soberbios de poder dejado por su antecesor, pues de ser un defensor de la Constitución y la institucionalidad se ha convertido en uno de los principales violadores de la Carta Magna. Redondo abre otra llave, opinan los expertos, la del Ministerio Público, para una investigación de oficio que puede concluir en un juicio político. Luego de ver uno más de los incontables arpasos a la ley y la institucionalidad del país del diputado Luis Redondo, que ocupa la presidencia del Congreso Nacional, la diputada Claudia Ramírez del Partido Salvador de Honduras cree que lo único que lo diferencia de las prácticas de su antecesor, Mauricio Oliva, es la edad y la contextura física. ¿Qué diferencia puede haber? Solo la diferencia física de una persona. Uno era de contextura más delgada y otra con una obesidad mórbida. Entonces, esa es la única diferencia hoy. Y es que el diputado Redondo pasó de defender la Constitución, la transparencia y la ley orgánica del legislativo a ocupar por la fuerza la silla de la presidencia y convertir este poder del Estado en el más ruidoso, improductivo y hasta vengativo en la reciente historia democrática del país. Y bueno, a veces en la selva hay más orden inclusive natural que lo que estamos viviendo actualmente nosotros en el Congreso Nacional. Pero los arrebatos, caprichos y agresiones del diputado Luis Redondo a la ley y la institucionalidad del país no solo lo exponen como un funcionario con dos discursos, sino que también pone a prueba la independencia del fiscal general del Estado. Un ministerio público realmente como un ente exógeno, como debería de ser, procede de inmediato contra Redondo. Pero si el ministerio público guarda silencio, Redondo podría enfrentar un juicio político. Al conquistar con su última aventura el malestar de todas las bancadas, incluso de diputados de Libre, aunque muchos congresistas de la oposición saben que llegar a la mayoría calificada para este propósito no es nada fácil. Libre no va a querer apoyar ese juicio político. Entonces no van a dar los números para eso. El discurso público es uno y el discurso en privado es otro, porque entenderíamos que el actuar ayer de la Junta Directiva y de quien preside el Congreso está confabulado con el interés político partidario del partido de gobierno de Libre. Entonces, ambientes no creo que existiría para esa situación. Ustedes saben que se necesitan 96 votos para eso. Para muchos sectores sociales del país, lo que sí queda claro con la conversión de la llanura al poder del diputado Luis Redondo es que las prácticas abusivas del pasado se vuelven tentadoras para los políticos tradicionales ambiciosos del poder. Para la diputada Hiroshka Elvira, el presidente del Congreso Nacional cometió delito al no someter la renuncia de su esposo al pleno. Incluso él está incurriendo en delito de abuso de autoridad. Y el Partido Libertad y Refundación Libre, al hacer omisión de ese asunto, que es un asunto de país, también está incurriendo igual que el señor Luis Rolando Redondo Guifarro, en abuso de autoridad, porque no están permitiendo que se le dé cabida a la moción de orden que ha presentado en su momento la diputada Fátima Mena y que ayer también nos acompañó en la presentación de esa moción, pero que no se le dio la palabra al señor Jorge Cález. La parlamentaria dijo que el documento al que dio lectura el titular del Congreso es una interpretación personal sin base jurídica. Otra diputada, Maribel Espinosa, califica al presidente del Congreso de Tirano. Según la parlamentaria, Redondo viola constantemente la Constitución, se toma atribuciones por encima del Pleno de Diputados y por si fuera poco, hace lo que antes criticaba del Congreso pasado. Este Congreso es el peor Congreso que ha tenido la nación y tenemos dirigiendo el Congreso a un hombre con características de tirano. Espinosa señala también que la presidencia del Congreso Nacional la conduce una persona sedienta de poder y todo se debe a una medición de fuerzas políticas. Desde el principal partido de oposición se califica la decisión de Redondo de zarpazo a la democracia. Un nuevo zarpazo a la democracia por estos remedios de dictadores que están gobernando este país. Las opiniones legales en este Congreso no son vinculantes, no son sentencias, tampoco es ley y este tipo de opiniones emitidas por abogaduchos que asesoran esta directiva del Congreso dan lástima. Este Congreso tenía que discutir en el pleno esa renuncia presentada por el designado Salvador Narrala. Miren cuántas reacciones se han producido. Tu nota punto com publica en este momento le tiemblan a Salvador. ¿Quién dice eso? Pepe Lobo. ¿Qué dice Pepe Lobo? El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa consideró que el gobierno de Honduras le tiene miedo a Salvador Narrala y por ello quieren bloquearlo de lo que tiene derecho. Las declaraciones de Pepe como se le conoce popularmente se dan luego de que el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo no diera trámite la renuncia de Narrala al cargo de designado presidencial. Y aquí está el mensaje en ex de Pepe Lobo. ¿Lo tienes Cristina? Sí, ha escrito el expresidente Lobo los del gobierno le tiemblan a Salvador Narrala quieren bloquearlo en lo que tiene legítimo derecho. Él no ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. No está inhabilitado. Veamos qué hacen los otros aspirantes. Lean el poema de Brecht. Es para afuera que van. Bueno, Pepe Lobo. Porfirio Lobo. Así piensa el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo. Le tiemblan a Salvador. Se ha producido una reacción que ha llamado poderosamente la atención. Es la del diputado Fabricio Sandoval que propone habilitar como presidenciable a Mel Zelaya si lo hacen con Narrala. Es decir, si el Congreso le acepta la renuncia al designado presidencial Salvador Narrala. El diputado de Libre Fabricio Sandoval propuso que si le aceptaban la renuncia al designado presidencial Salvador Narrala y lo habilitaban como presidenciable que también faculten al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Si se habilita Salvador Narrala entonces que participe doña Doris Gutiérrez. Que participe Florentino Pérez. Que participe la presidenta Xiomara Castro como presidenta. Y que urge a Mel. Si Salvador se habilita, que se habilite a Mel pues. Y nos vamos con Mel. Porque entonces estaríamos abriendo la pesa como la abrió el narco que está condenado en Nueva York. Bueno, a esta reacción de Fabricio Sandoval se suma la respuesta del diputado del mismo partido de Fabricio Sandoval el diputado Jorge Calix. Ha escrito, es en serio y no es que estábamos en contra de la reelección. La reelección es ilegal. Solo el pueblo a través de una consulta o una asamblea nacional constituyente pueden habilitar la reelección. Lo que ayer era malo, hoy sigue siendo malo. El cambio viene y es ahora. Y entiendo que Jorge Calix lo que quiere decir es que si algo le huye el ex presidente de la república, Manuel Zelaya, es intentar regresar a la presidencia del país con las mismas normas que se religió Juan Orlando Hernández. Siempre le ha temido Mel. Él y siempre libre ha huido de pretender la reelección bajo esas normas que tanto se criticaron de cómo se religió el señor Juan Orlando Hernández. Por eso entiendo que Calix escribe ese mensaje a propósito de lo que está diciendo el diputado Fabricio Sandoval. ¿Qué dice Calix? Es en serio y no es que estábamos en contra de la reelección. La reelección es ilegal. Y solo el pueblo a través de una consulta o una asamblea nacional constituyente puede habilitar la reelección. Ah, pero miren Honduras, es que hoy han ocurrido unas cosas interesantísimas. Lo ha dicho Fabricio Sandoval. Si se habilita a Salvador Nasralla que se habilite a Dori Gutiérrez, a Florentino Pérez, que participe la presidenta Xiomara Castro y también a Mel. Y nos vamos con Mel porque entonces estaríamos abriendo la pesa como la abrió el narco que está condenado en Nueva York, señaló. Fíjense yo cuál fue mi primera reacción cuando escuché esto de Florentino Pérez. Así lo dijo Fabricio Florentino Pérez. Dije yo, y es que piensan importar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Me quedé sorprendido. ¿Qué papel juega en la política hondureña Florentino Pérez? Suficiente para los españoles el rollo en que los tiene metido Pedro Sánchez en este momento. ¿Cómo para que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, aspire a ser presidente de Honduras? Pero creo que se estaba refiriendo a Renato Florentino, el designado presidencial. El designado presidencial. Ahí está la foto de Renato Florentino. Vamos a ver si pueden ponerme en pantalla tanto la de Renato Florentino como la de Florentino Pérez. Hombre, los políticos hondureños. Entonces intercambien Renato Florentino y luego Florentino Pérez. Miren ustedes cuánta confusión. Cuánta confusión. Es que ni se parecen, no tienen un parecido, pero nada que veron. Déjenlo ahí tranquilo porque está haciendo una espectacular presidencia en el Real Madrid con un lindo estadio Bernabéu, ganando Champions League, ganando ligas y contratando a los jugadores jóvenes, mejores de Sudamérica y del mundo Florentino Pérez. ¿Qué tiene que ver con la política vernácula hondureña y sectaria Florentino Pérez? Sigamos con la emisión noticiosa. Decisiones tomadas por los diferentes poderes del Estado al margen de la ley como la del presidente del Congreso Nacional aumentan la incertidumbre con repercusiones en la economía, explica la presidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales, quien advierte que eso puede incrementar la demanda de dólares y la fuga de capitales del país. Genera incertidumbre y por lo tanto eso se traslada a la economía y de ahí que las personas quieran pasar ante no saber qué es lo que va a pasar, las personas tiendan a pasar sus ahorros o sus inversiones a un lugar más estable y o de y o si no pasar sus ahorros a dólares a dólares inclusive llegar a sacar su plata fuera del país. Según Canales es necesario que los funcionarios respeten la constitución y los procedimientos administrativos para generar certeza jurídica y atraer inversión de lo contrario la población continuará sin oportunidades en el país. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras sugirió el diálogo entre los congresistas para buscar una salida basada en el respeto a los derechos de las personas. El consejo que daría es el diálogo encontrar acuerdo encontrar diálogo discutir encontrar manera para que verdaderamente los derechos de todos pueden ser respetados y se puede encontrar una solución naturalmente al interno del Congreso. El Congreso tendría que ser el ejemplo del espacio donde las diferentes fuerzas políticas muestran al país que se puede discutir y encontrar acuerdos. Nosotros iremos revisando la posición que se ha tomado de la parte del presidente del Congreso y yo repito en general naturalmente los derechos políticos de cada uno y cada una son importantes y son parte de la constitución y del mismo marco legal del país. Cabe recordar que el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo no sometió ante el Pleno la renuncia de Salvador Nasralla como destinado presidencial basándose en un análisis técnico-jurídico al que dio lectura en la Cámara Legislativa. Bueno, se ha pronunciado sobre esta temática el alcalde de San Pedro Sula Roberto Contreras. Vamos a escuchar en cuestión de segundos a Roberto Contreras. ¿Qué piensa Roberto sobre esta decisión de su paisano de su paisano Luis Redondo de abrogarse responsabilidades del Pleno para erigirse como la voz única del Congreso de Honduras? Luis Redondo dice que no se acepta la renuncia. Esto lo que hace es que hace ganar a Salvador Nasralla y hace perder a Libre. Por la parte que sí es delicada es que se están socavando las bases de la democracia del país desde el punto de vista que un presidente del Congreso está tomando decisiones por 128 diputados electos por el soberano. Esto sí es delicado porque esto funciona igual que una corporación. Tenemos mociones, el alcalde presenta las mociones y quienes la autorizan son los regidores. Entonces el presidente del Congreso presenta la correspondencia y quien decide votar sobre eso son los diputados. Tercera República es una apuesta y propuesta política de un grupo de ciudadanos inspirados en la doctrina del liberalismo clásico y han basado su brújula de cambio y trabajo orientadas en reformas a cinco ejes temáticos justicia, libre mercado, salud, educación y administración pública. Con la propuesta de cinco grandes reformas en el campo de la justicia, libre mercado, salud, educación y administración pública hace su aparición en el escenario nacional el movimiento de corte liberal clásico tercera república una respuesta dicen sus promotores a 70 años de olvido, abandono y saqueo sin piedad de los bienes del estado. Porque no hay empleo, porque no hay seguridad, porque la gente joven no es feliz, la gente joven está huyendo, por lo tanto con esas tres cosas uno se da cuenta claramente que aunque la constitución dice que somos una república no nos estamos comportando como una república y no estamos alcanzando los objetivos de una república. Se trata de un movimiento finamente estructurado y cuidadosamente estudiado que ya tuvo su primera aparición pública donde presentó las líneas generales de su propuesta que descansan en estos diez principios para una sociedad en libertad, afirman. Ante esta situación grave que tenemos, frustraciones, nuestra gente se nos va, ha surgido este grupo y nos da una esperanza con un planteamiento innovador para podernos poner a nivel de lo que está pasando en el área digital. En el fondo el proyecto de la tercera república tiene propósitos políticos y no descartan presentar un candidato presidencial para las próximas elecciones generales y es que ellos saben que seis de cada diez hondureños no quieren saber nada de la política vernácula, partidista y electorera del país, versión que comparten muchos hondureños en la calle. El 80% de la población en este momento no tiene preferencia por ningún partido político tradicional, eso nos quiere decir de que hay muchos problemas que nos están resolviendo y me preocupa que estemos ya en campaña política abierta. Una tercera república después de la de Marco Aurelio Soto Ramón Villeda Morales y ahora con la de un grupo de hondureños de todos los colores políticos pero con características muy particulares como el amor a Honduras pero sobre todo comprometidos con la transparencia y el rechazo total a la corrupción en todas sus manifestaciones. Bueno, miren ustedes, este mundo está revuelto mientras aquí en Honduras un grupo de ciudadanos honestos dicen que llegó el momento para empezar a crear la base de la tercera república porque ya la que nos dejó Ramón Rosa y Ramón Villeda Morales la han desgastado los políticos en las últimas décadas que por lo tanto necesitamos crear una tercera república instalar una tercera república para reimpulsar a nuestro querido país hay un reino que está en una molotera tremenda en este momento y es el reino de España porque allá el presidente del gobierno desde el momento que un grupo manos limpias le acusó a su esposa me estoy refiriendo a la esposa de Pedro Sánchez el presidente del gobierno y un juez en Madrid aceptó la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez ayer se inventó una carta diciendo que la derecha que la ultraderecha que todo el sector mediático se ha ensañado contra él y su esposa y que por lo tanto le den cinco días para reflexionar si continúa o no prácticamente es lo que ha dicho al frente del gobierno de España situación que ha generado y se ha convertido en el asmerreír en los periódicos de Europa y del mundo en general Pedro Sánchez pero bueno aparentemente es una estrategia de Pedro no va a renunciar simplemente concita de nuevo el ánimo de los socialistas para que salgan a las calles para que lleguen a Madrid en las próximas horas a apoyar su presidencia y todo para eludir las imputaciones de las que ha sido objeto o por lo menos las acusaciones que ha sido objeto su esposa y de que acusan a la esposa de Pedro Sánchez de traficar con influencia de aprovecharse de ser la esposa del presidente del gobierno España para andar favoreciendo con contratos a sus amigos y beneficiarse ella por eso les digo así está de revuelto la política por diversas causas en Honduras un grupo de ciudadanos quieren comenzar ya el proceso para instalar la tercera república allá en el reino de España un presidente dice que suspende su agenda pública como presidente del gobierno por cinco días para pensar si se queda en la presidencia del gobierno y todo a raíz de la denuncia que ha sido objeto su esposa por corrupción en los tribunales españoles representantes de las iglesias católica y evangélica sociedad civil y líderes de las comunidades participaron este jueves en un encuentro denominado diálogos interreligiosos con el fin de alzar la voz para contrarrestar los discursos contra la violencia de género como primer paso para frenar la violencia en contra de las mujeres y los femicidios es el tema que nos conviene hoy que nos convoca hoy exactamente la importancia de seguir realizando que 66 femicidios desde el inicio del año son inaceptables son inadmisibles son criminales y que necesitamos unir esfuerzo hoy los pastores y las pastoras de Honduras han levantado la voz y dicen no eso no es posible tenemos que encontrar manera de trabajar también para prevenir el embarazo de adolescente y niña que sabemos también están creciendo en el encuentro participaron sacerdotes y pastores evangélicos sobre el papel que deben desempeñar las iglesias para frenar ese flagelo en el país evangélicos y católicos en una buena causa en una gran causa pero en medio de una causa se levantó una reflexión comprometida con mucha lógica común y naturalidad la de la indígena Lenca María Santos paz la biblia dice que la mujer es sometida al hombre y que tiene que respetarle al hombre porque él es la cabeza del hogar ¿con qué me voy yo? con el miedo a que me van a apagar siempre porque en ningún lado encontré respuesta si yo le digo necesito ir al ministerio público usted como pastor o como sacerdote usted es un representante de la religión en la que yo voy acompáñenme a ir al ministerio público yo quiero preguntarles aquí hay pastores pastoras el pasordote ¿han ido a acompañar a una mujer víctima de violencia doméstica a los entes de justicia? ¿han ido? ¿quiénes han ido con una mujer víctima de violencia? ¿quiénes han ido a los juzgados y al ministerio público? me felicito que hayan ido porque son el peso ustedes tienen el peso de llegar al ministerio público y a los juzgados y de decirle a ese juez y a ese fiscal que esta mujer necesita de su ayuda porque no es solo de estar en el púlpito diciéndole que la mujer que la mujer ha cometido al hombre que la Biblia dice esto que la Biblia dice lo otro y también nosotros tenemos Biblia y leemos y nos acomodamos a los que leemos porque ya no encontramos respuesta y otra cosa compañeras y compañeros otra cosa que yo voy a decir y que te lo digo porque aquí nosotras las mujeres lo sentimos y solo las que andamos la piedra en el zapato sabemos donde nos pisa esa piedra yo digo y se los digo a mis compañeras mujeres nosotras las mujeres trabajamos mucho el tema de la violencia hacia las mujeres y estamos muy en contra y nos mataron una gran mujer lideresa una ambientalista una mujer defensora a la que también nos enseñó a nosotras como defender el medio ambiente y como defendernos nosotras las mujeres si en la Biblia dice que Jesús no juzgó a la mujer adúltera ¿por qué nos juzgan ahora nosotras? ¿y por qué nos dicen a nosotras que somos las mujeres que por culpa ella es la culpable si el hombre la majalió es porque ella no se porta bien ¿por qué nos juzgan? ¿por qué nos culpabilizan? ¿por qué tanta culpa si me golpea el marido es porque yo tengo la culpa? ¿por qué tanta culpabilidad a nosotras las mujeres? y otra cosa otra cosa que también a mí me incomoda es eso que no hay mujer que no sufra y lo decía el padre se están escapando los hombres y si se están escapando los hombres porque tienen hasta 4 o 5 hogares se escapan de un hogar y se van a hacer otro se escapan de aquel y se van a hacer otro y tienen un montón de hijos que no les quieren dar de comer y los mismos religiosos y religiosas son los que están haciendo mil y cien hogares y destruyéndole la vida a las mujeres y a las niñas porque hay muchas niñas violadas por pastores que yo conozco y con esto se hace un nombre y apellido pero aquí no lo voy a decir porque también andamos acompañando a las compañeras a las niñas no queremos decir que estas niñas han sido violadas por los pastores que han llegado a ser empleadas de ellos y que al final les terminan haciéndose agarrándoles como mujer y allí la mujer del pastor la saca y la tía a la calle como filada compañera conozco yo eso y muchas cosas más y necesitamos un espacio más donde aclarar y muchas cosas que nos están afectando nosotros a las mujeres muchas gracias la ministra de la dirección de niñez adolescencia y familia senaflice coello reveló este día que más de 3200 denuncias han sido contabilizadas a la fecha a causa del maltrato y abuso infantil de estas el 60% corresponden a las niñas y un 40% a niños entre los tipos de denuncias figuran el abuso sexual maltrato físicos y abandono solo el año pasado se atendieron más de 5000 denuncias las dificultades que se presentan como le digo es de acceso a la denuncia efectivamente a los procedimientos que lleven con la incluso la identificación del agresor las medidas contra el agresor la protección de los niños y las niñas y el proceso que debe seguir en el caso de la en el caso de delitos el maltrato infantil según expertos tiene consecuencias físicas y emocionales en las víctimas y si no se atienden o investigan las causas de la denuncia a largo plazo se vuelve una amenaza con mayor probabilidad de convertir a los afectados en agresores o experimentar problemas de salud mental en la adultez dictan justicia dictan detención judicial para los implicados en la red de trata identificada como delta team vinculada al caso de Angie Peña un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción encuentra en la declaración de dos testigos del ministerio público el indicio mínimo requerido para ilbanar la probable participación de cuatro ciudadanos procesados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta de personas en perjuicio de la joven hondureña Angie Samantha Peña Melgares ha dictado autoformal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a los ciudadanos Harold Joseph Green y William James Murdoch por los delitos de trata de personas en su modalidad de venta en perjuicio de Angie Peña asimismo por el delito de asociación para delinquir contra Harold Joseph Green asimismo Gary Lee Johnson y Gustavo Trejo Najera ellos quedan por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales los abogados de los acusados particularmente el del ciudadano Gary Lee Johnson no comparte la decisión judicial dice que su cliente acusado en este caso por asociación para delinquir sostiene que nunca ha visto a Angie Samantha aunque enfrenta otra causa por pornografía infantil le perjudica a él y que quiera si o no tiene una causa abierta de la cual está privado de libertad por el delito de pornografía infantil y trata de personas entonces ya para el juez ese es un indicio de que en efecto él podría estar siendo partícipe de la comisión del delito de asociación para delinquir las defensas harán uso del recurso de apelación cuestionan a los dos testigos del ministerio público AR1 y AR2 el primero funcionario judicial suspendido en Roatán con varias investigaciones en su contra por mal desempeño en su cargo reconoce además que desde 2019 ayudó a formar la trama de los denominados Delta Team y en todos los nativos de la isla en ningún momento se han escuchado los tales Delta Teams más que ahorita que Derek Magnil ha magnificado esta historia como un show para poder buscar culpables y proteger a los verdaderos culpables de los delitos el ministerio público acusa a Harold Joseph Green Anthony Frank Grayson aún no ha habido y William James Murdoch por el delito de trata de personas en modalidad de venta de personas en perjuicio de Angie Peña y a Harold Joseph Green Anthony Frank Grayson Gary Johnston Ramón Gustavo Trejonajera y William James Murdoch por asociación para delinquir fueron mínimos indicios los que tomó el señor juez de estas declaraciones para poder tomar la determinación la cual no compartimos pero profesionalmente haremos lo que el derecho corresponde para poder anularla me sigue sosteniendo que nunca ha visto a Angie Peña que nunca la conoció la única vez que la vio fue por televisión cuando ella desapareció la audiencia preliminar señalada para el 8 de mayo de 2024 quedaría sin valor si se interpone el anunciado recurso de apelación atentos porque después de la pausa comercial en el Congreso Nacional una comisión de diputados ha presentado un informe en el que se recomienda intervenir la dirección de lucha contra el narcotráfico y abrir una investigación y suspensión de la fiscal Soraya Calix y del jefe de medicina forense Ismael Raudales además de iniciar una pesquisa en contra del ex fiscal general del estado Oscar Chinchilla pero antes en educación financiera conozca tres pasos esenciales que le ofrecemos para hacer un buen uso del dinero y darse sus gustos sin poner en riesgo sus finanzas educación financiera es presentada por Banpaís regresan las clases y las compras de los útiles escolares divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís mitos sobre el dinero es mejor gastar mi dinero hoy que ahorrar este es un mito muy común ya que muchas personas gastan el dinero extra que les llega en vez de ahorrarlo si ahorra desde ahora en el futuro podrá ver muy buenos resultados financieros además ahorrar le protege contra imprevistos como puede ser la pérdida de trabajo es imposible planear mis compras por eso no administro mi dinero seguro que existen compras inesperadas como una medicina porque su hijo se enfermó o la adquisición de unas cortinas nuevas sin embargo no todos los gastos surgen de imprevistos por lo anterior debe presupuestar y llevar una buena administración de su dinero el dinero no me importa va y viene así está bien el dinero es un medio para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo que sus hijos asistan a una buena universidad hacer el viaje que siempre ha deseado o pagar algún curso de posgrado si es descuidado con su dinero podrías estar teniendo filtraciones que evitarían que reúna los montos para estos objetivos miren hay hondureños que son agudos son muy agudos y he recibido una cantidad de mensajes que me dicen que si libre a través del diputado de ese partido Fabricio Sandoval más conocido como diputado Pepsi está pidiendo que si el Congreso habilita a Salvador Narrada en su aspiración presidencial al aceptarle la renuncia también se la deben también deben habilitar a Mel Zelaya y a Florentino Pérez Florentino Pérez presidente del Real Madrid ¿sabe usted cuántos son los empleados que maneja Florentino Pérez? porque es el dueño de una de las principales constructoras del mundo 200 mil empleados es el presidente del Real Madrid es el presidente de esa constructora ACS es un hombre de éxito en el fútbol y en las empresas y hay gente que me está diciendo mira Renato si Fabricio Sandoval si Libre a través de Fabricio Sandoval está pidiendo que si se habilita a Salvador Narrada que es designado presidencial al aceptarle la renuncia en el Congreso también pueda participar para ser presidente de Honduras Dori Gutiérrez y Florentino Pérez aceptamos el desafío de que venga Florentino Pérez a gobernar Honduras por favor primero lo que dice Fabricio Sandoval si se habilita a Salvador Narrada entonces que participe doña Dori Gutiérrez que participe Florentino Pérez que participe la presentación Mara Castro como presidenta y que urge Mel si Salvador se habilita que se habilite a Mel pues y nos vamos con Mel porque entonces estaríamos abriendo la pesa como la abrió el narco que está condenado a Nueva York ah Fabricio pero si pones a Florentino Pérez a competir por la presidencia de Honduras con la cantidad de hinchas del Real Madrid Florentino le gana a Mel te lo advierto Florentino Pérez le gana a Mel en esta lógica si tú estás habilitando a Florentino Pérez un ciudadano español presidente del Madrid y de las principales constructoras del mundo con 200 mil trabajadores Florentino le gana a Mel si tú abres esa brecha para que ese hombre aspire a la presidencia de Honduras bueno pero me la ha reaccionado también con todo esto Cristina si en su cuenta de ex ha escrito lo siguiente el expresidente Zelaya en 2009 falsificaron mi firma y el Congreso Nacional la aceptó ilegalmente si Omara es la presidenta y todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la constitución pero mira yo no quiero no quiero confundir a la gente con estas confusiones que nos generan los políticos sigamos con nuestra agenda antes que se convierta en realidad que en el panorama político hondureño Florentino Pérez el presidente del Real Madrid aspira a la presidencia de Honduras la noche del miércoles una comisión especial del Congreso presidida por la diputada Silvia Ayala presentó un informe sobre las actuaciones de los ex titulares del Ministerio Público y en él recomienda intervenir la dirección de lucha contra el narcotráfico y abrir una investigación y suspensión de la fiscal Soraya Calix y del jefe de medicina forense Ismael Raudales además de iniciar una pesquisa en contra del ex fiscal general Oscar Chinchilla el informe ha sido calificado por analistas y abogados como un populismo legislativo y les piden que mejor presenten la denuncia ante el Ministerio Público para que este proceda a investigar después de varios meses de trabajo de la Comisión Especial del Congreso encargada de investigar las actuaciones de los ex fiscales del Ministerio Público Chinchilla y Cibrián recomendó que deben ser investigados por todas las irregularidades que se registraron en su administración que el señor fiscal general de la República ordene se inicie un proceso de investigación contra Oscar Chinchilla en base a las denuncias y documentos presentados por esta Comisión Especial En el informe parlamentario también se recomendó suspender al director de Medicina Forense Ismael Raudales por no cumplir con los requisitos para ostentar el cargo asimismo intervenir la dirección de lucha contra el narcotráfico y suspender a la fiscal Soraya Calix e iniciar una investigación en su contra Respetuosamente recomendamos al fiscal general de la República intervenir la dirección de lucha contra el narcotráfico para investigar la gran cantidad de denuncias de posible comisión de actos que podrían ser constitutivos de delito dos suspender del cargo que actualmente ocupa la abogada Soraya Carolina Calix Ponce e iniciar una investigación en su contra con la información que se desprende de las diferentes denuncias que se acompañan igualmente la comisión solicitó al fiscal general Joel Zelaya que revise el estado actual de los casos de corrupción para que procedan con los requerimientos fiscales este profesional del derecho calificó el informe como populismo legislativo pues solo basta que los congresistas presenten la denuncia ante el ministerio público lo califico así como de repente como populismo legislativo es decir casi algo en exceso cuando sabemos muy bien que el parlamento el congreso tiene facultades para investigar cuestiones de interés sobre funcionarios públicos que el congreso ahora tenga facultades para investigar personas que ya no cumplen funciones públicas como el señor Chinchilla y el señor Cibrián que ya no son fiscales generales basta con que los congresistas la congresista que dirigió esta investigación como persona particular vaya al ministerio público y presente una denuncia en iguales términos reacciona este otro profesional del derecho y cuestiona que en el informe se destaque la reelección del ex fiscal general Oscar Chinchilla cuando ya es un caso juzgado y uno de los abogados que presentó en aquel momento un recurso en contra del nombramiento del abogado Oscar Chinchilla sin embargo no hay que desconocer que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en su momento declarando sin lugar ese recurso por lo tanto con respecto al nombramiento se puede tomar como caso juzgado en virtud que ya existe una resolución por parte de la Corte Suprema el informe de la comisión fue presentado casi a medianoche y no se conoció si se presentará la denuncia formal ante el ministerio público la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial solicitó al juzgado de privación que se proceda de manera definitiva contra los bienes de origen ilícito del subcomisionado de policía del retiro Jorge Alberto Barralaga Hernández quien según la solicitud no ha podido justificar el origen de 197 bienes y más de 277 millones de lempiras movidos en diferentes cuentas bancarias entre los bienes solicitados en privación definitiva hay 169 vehículos livianos y pesados varios lotes de terreno y viviendas 22 productos financieros y tres sociedades mercantiles de acuerdo con investigación financiera comprendida entre los años 2007 al 2016 mientras estuvo de alta en la policía nacional recién la sala penal de la corte suprema de justicia por unanimidad de votos mediante resolución de un recurso de casación dictó sobre seguimiento definitivo en la causa que se siguió contra el subcomisionado Barralaga Hernández el congreso nacional aprobó anoche una ampliación más del estado de excepción la número 12 en medio de fuertes críticas nacionales e internacionales a pesar de contar con informes de organizaciones internacionales como el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos quienes condenan que honduras mantenga en vigencia el estado de excepción el congreso nacional decidió prorrogar por décima segunda vez la medida que ha sido extendida por 45 días un estado policía es cuando el estado restringe las libertades y garantías de sus habitantes que se necesita realmente se necesita una política criminal pública si no se adopta una política pública solo se está improvisando con los estados de excepción postura que respaldan desde el CONADE al rechazar un estado policial que restringe garantías sociales y por otro lado las denuncias de abusos policiales aumentan que este estado de excepción emula o quiere emular los resultados que se han obtenido en el salvador sin embargo los resultados que pueden obtenerse en distintos estados son diferentes si bien la realidad puede ser compartida de temas de criminalidad organizada de corrupción y derechos humanos cada país tiene su realidad y sus especificaciones como tal por lo tanto no debe de adoptarse medidas de otros países que aparentemente tengan una aceptación democrática el CONADE hizo énfasis en que los informes de naciones unidas e incluso la comisión interamericana de derechos humanos hacen un llamado al gobierno a suspenderlo por las denuncias a violaciones de derechos humanos algo que también ha puesto en evidencia el departamento de estado de los estados unidos en el informe 2023 sobre derechos humanos en honduras los informes que nosotros hemos lanzado evidencia en un problema donde los agentes del estado realizan allanamientos con uso desproporcionado de la fuerza donde también se reporta la pérdida de objetos y también el uso de armas por ejemplo que pueden golpear a las personas durante las intervenciones otro de los elementos que nosotros también tenemos es sobre la comisión de delitos por parte de agentes del orden tal y como los requerimientos del ministerio público en los casos de San Pedro lo señalan según la organización no gubernamental Cristosal el estado de excepción en honduras es un fracaso aquellas personas que son dueños de transporte estamos viendo extorsiones en negocios estamos viendo extorsiones en puntos de taxis entonces aquí nos llama la atención porque entonces el estado de excepción realmente no ha venido a coadyuvar el por qué se cree este estado de excepción el CONAE contabiliza la fecha más de 400 denuncias por violaciones a los derechos humanos bajo el estado de excepción haciendo énfasis en los derechos humanos Naciones Unidas hizo un llamado al Congreso Nacional a revisar el estado de excepción para garantizar en base a ley y convenios internacionales el respeto a cada uno de estos aspectos Oscar Ortiz Telenoticias Atentos a unos datos que son escalofriantes y que provienen del Consejo Hondureño de la empresa privada el gasto del gobierno superó los 46 mil 700 millones de lempiras pero sabe usted cuál es la tragedia del país que el 83% de esa cantidad se destina a pagar deuda y también salarios queda poco para la productividad queda poco dinero para la inversión pública y generar la riqueza al país atentos porque son datos interesantes que usted los debe saber para tener claro lo que implica toda la masa salarial del gobierno que algunas veces es desproporcionada y además el pago de ese servicio de la deuda y lo peor es que nos hemos endeudado tanto y uno no mira que esa deuda nos haya generado riqueza atentos porque son datos muy interesantes pero antes las autoridades del Banco Central destacan el crecimiento de un 5% en la economía en los dos primeros meses del año pero los economistas advierten que el entusiasmo no es tan real que los datos macroeconómicos son buenos para los organismos internacionales pero que en la práctica en el diario vivir la realidad de la gente de la calle es otra y hacia ahí también se deben dar respuestas Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia Apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana El Banco Central destaca que la economía creció 5.1% en los primeros dos meses del 2024 pero algunos economistas explican que el dato real es de 4.2% al tomar en cuenta los efectos de la inflación pero más allá de esa discusión el dato solo indica que es más de lo mismo por lo tanto no hay motivos para celebrar afirma este economista Es un crecimiento que ha tenido Honduras históricamente y que no debe ser un motivo para alegrarnos y que desafortunadamente tampoco contribuye al crecimiento y la generación de empleo que busca el pueblo hondureño La presidenta del colegio de economistas indica que están bien las cifras macroeconómicas de acuerdo con lo que exigen los organismos internacionales pero el problema es que eso no baja hasta los pobres que están sin empleo y con dificultades para costear hasta sus alimentos El tema es qué es lo que está pasando a nivel de los hogares si recordamos que de cada 10 hogares 6 son pobres o sea que lo que necesitamos es realmente masificar el tema del empleo y un empleo de calidad decente El problema es que crecen los sectores que no generan empleo como la intermediación financiera energía y telecomunicaciones mientras que en el campo no queda de otra que emigrar porque hay menos producción de café camarón y palma entre otros este círculo vicioso se debe a la falta de planificación de los diferentes gobiernos que han sido incapaces de impulsar un plan de nación dice este experto Entonces es ahí donde tenemos que llamar nuevamente que es un plan nacional de desarrollo ¿por qué? porque muchas veces lo que se hace son algunas líneas generales de algunos sectores estratégicos pero al fondo nosotros no vemos algo en lo que nos podemos fijar nuestra visión dentro de 20 dentro de 30 años que digamos un verdadero plan Agrega que en estas condiciones solo unos pocos empresarios se benefician del crecimiento económico mientras una ínfima parte queda en las manos del hondureño de a pie aumentando así la desigualdad y la pobreza En Catacama Solancho se encuentra Rodrigo Gallardo un emprendedor que está haciendo mercado con sus famosas micheladas preparadas con productos 100% naturales y de diversos sabores que refrescan el paladar en esta temporada de intensos calores El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad Ficosa cuando llegas lejos todos llegamos lejos Rodrigo Gallardo es un entusiasta emprendedor del municipio de Catacamas vio nacer su negocio tras una experiencia única cuando su hermana le trajo micheladas desde México quedó cautivado por su sabor auténtico y decidió a recrear esa magia fundó su marca llamada Rodri Dreams que hoy hace rocheladas artesanales comenzando este viaje desde el año 2022 Al probarlo me gustó mucho quedé fascinado con el sabor me puse a revisar mucho por internet investigar a leer y encontré varias recetas en base a esas recetas hice la propia y es la que logré envasar aquí Lo que distingue a este joven emprendedor es su compromiso con la calidad natural enfatiza que todos sus productos son 100% naturales sin aditivos ni químicos ni colorantes ni saborizantes artificiales todos son completamente naturales y así creé mi propia pajilla los ingredientes de mi pajilla también son naturales A medida que su negocio crece él sigue innovando agregando nuevos ingredientes para deleitar a sus clientes con sus sabores únicos y auténticos y muy pronto presentará dos productos nuevos en su marca Rodri Dreams Quiero que mi producto llegue mucho más allá de Olancho porque es muy bueno y algo tan bueno no puede quedarse en un solo lugar Esta historia nos recuerda que el camino al éxito está pavimentado con pasión y compromiso Alex Ordóñez Telenoticia El Consejo Hondureño de la empresa privada publicó este jueves su boletín económico del mes de abril en el que detalla que Honduras registró un crecimiento económico del 3.6% y una inflación de 4.76% También indica que el gasto del gobierno superó los 46.700 millones de lempiras pero el 83% de esa cantidad se ha destinado a pagar deuda y salarios pero las inversiones en servicios prioritarios como medicamentos apenas alcanzan el 4% según las cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas En relación con el gasto del gobierno se ejecutaron 46.734 millones de lempiras destinando el 83% a tres grandes grupos como el pago de salarios el pago de la dodea pública y las transferencias y donaciones Sin embargo aún se requiere un mayor gasto en educación salud e inversión necesarios para lograr el desarrollo socioeconómico superar los problemas como el desempleo y mejorar la calidad de vida de los hondureños El COEP destaca que la inversión extranjera aumentó 17% alcanzando los 1.076 millones de dólares pero puntualiza que el 96% de ese monto corresponde a reinversión de utilidades en parte por la dificultad de obtener dólares para repatriar estos capitales a sus países de origen en otro intento por reordenar las calles de San Pedro Sula invadidas por vendedores ambulantes policías y locatarios vuelven a protagonizar un escándalo ante la resistencia de los últimos de abandonar sus negocios El parque central de San Pedro Sula es por ahora uno de los sitios más limpios de San Pedro Sula para darle mantenimiento fue necesario retirar a algunos comerciantes de la economía informal ubicados en la plaza peatonal San Pedranos están de acuerdo con un reordenamiento a través del diálogo Quitar todo eso y reubicarlo en un lugar porque no menospreciando lo que ellos hacen ¿verdad? Pero que los pongan bonito caminar como caminábamos antes Es un riesgo pues cuando camina por las aceras y a veces no hay ni salida pues si tiene que bajarse a la calle y hasta un carro lo puede atropellar Anoche en un intento forzado por desalojar a los vendedores que se instalaron en la cercanía de la iglesia católica varias personas resultaron lesionadas entre ellos policías y locatarios en una misión casi imposible para cualquier administración que evita siempre una confrontación Pretendimos quitar estos negocios para poder seguir con mantenimiento y lastimosamente fuimos recibidos con piedras y todo entonces se nos hizo imposible prácticamente realizar el trabajo Desde el sindicato del comercio informal reconocen que es necesario el reordenamiento porque la ciudad perdió sus calles mantienen su postura que hay un fallo que les permite trabajar en la zona mientras no tengan un mercado para todos ya tenemos una ley de la economía informal donde nos permite trabajar aquí ordenadamente yo siempre se lo voy a decir trabajemos sentémonos y busquémosle una solución a un reordenamiento por mientras se construye el mega mercado como lo dice la sentencia el alcalde el alcalde Roberto Contreras se mantiene firme en la decisión de ordenar las calles y avenidas del centro de la ciudad aunque pierda los votos de los comerciantes hace dos meses mandamos cartas a los señores que tienen edificaciones sobre lo que es la catedral de San Pedro Sula para que retiren sus puestos el día de ayer venció el plazo y se procedió a desarmar esos lugares pero nos encontramos con una horda de delincuentes que agarraron a pedradas la policía tenemos un policía nacional con la cabeza quebrada que está internado y tenemos dos policías municipales que también están muy golpeados el edil sanpedrano asegura que en ningún local de la economía informal ubicado en las calles de San Pedro Sula pagan impuestos a la municipalidad de San Pedro Sula a través de su cuenta de ex la corporación andina de fomento o banco de desarrollo de América Latina y el Caribe anunció la donación de 250 mil dólares para la construcción del hospital Roatán el organismo en el mensaje expuso lo siguiente desde la CAF extendemos nuestra solidaridad a los damnificados ante la pérdida del hospital público de la isla de Roatán en Honduras y anunciamos la entrega inmediata de una donación por 250 mil dólares a este país CAF destinada a la ayuda humanitaria y a la reconstrucción de la infraestructura afectada reafirmamos que tenemos como misión apoyar a nuestros países miembros en situaciones de emergencia y crisis hola que tal que gusto saludarles quiero irse presentándoles estas imágenes en Kenia en donde hay tremendas inundaciones las personas están abandonando sus casas por los techos saltando de techo a techo por lo que está ocurriendo personas de la tercera edad incluso obligadas para salvar su vida la verdad es que la cantidad de inundaciones en buena parte del mundo todos los días tenemos reportes sobre esto mientras 160 ballenas han quedado varadas en las cercanías de Australia ahí en las costas australianas afortunadamente algunas personas trabajaron rápido y lograron mover 100 ballenas y pues otras que lastimosamente murieron para esta jornada continuamos con anomalías en la zona suroccidental del país y pongan mucha atención a esto porque ya hay personas que están muriendo en estos sectores por golpes de calor es así que esperaremos de 39 a 40 grados en zonas del sur occidente aquí en el centro entre 33 y 34 la costa norte de 31 a 35 hasta 36 en zonas de Santa Bárbara 35 en Olancho 30 en el departamento de Gracias a Dios y específicamente donde va la anomalía aquí es donde seguimos estos colores oscuros que nos están graficando tanto en el departamento de Valle como Choluteca y así también en los municipios colindantes con El Salvador que las temperaturas se acercan a los 40 grados por eso es necesario hidratarse y protegerse principalmente en las zonas de mayor insolación los incendios forestales en la parte alta México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y un alivio para Costa Rica y Panamá ¿por qué? porque ahí está lloviendo afortunadamente entonces ha apagado esa cantidad de incendios forestales lastimosamente no ocurre por los momentos en Honduras que estamos acercándonos a los 130 mil hectáreas de bosque quemada solo en estos primeros cuatro meses del año y aquí tenemos la esquina oriental con posibilidad de algunos chubascos al final del día de este viernes en el resto del territorio la condición será seca y estable esta es la nube que hemos venido siguiendo de polvo del Sahara que ya atravesó y está sobre Centroamérica para este viernes estas partículas estarán en el aire así que por favor cuidarse las personas que padecen enfermedades respiratorias pues tratar de utilizar mascarilla porque estas micropartículas son altamente contaminantes a cuidarse mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien